Llega a tu pantalla, la TTV, el nuevo canal que revolucionará tu forma de ver televisión. Con una programación variada y de calidad, traemos lo mejor del entretenimiento. Entrevistas, reportajes, gastronomía y vinos, salud y belleza, moda, deportes, industria automotriz, bienes raíces, turismo y mucho más. Todo está aquí. Más que televisión, es una experiencia. La TTV, donde la emoción vive. Más que televisión. 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 Gracias. 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 Nando fue conductor titular. Asimismo, en cine y después de varios trabajos, destaca Him más allá de la luz, donde Nando protagoniza la vida del sanador francés René May. Esta película tiene más de 6 millones de personas que ya la han visto y sigue ganando seguidores en todo el mundo. Asimismo, duró 14 años con el personaje de Julio Regalado, donde grabó más de 400 spots de televisión y más de 4,000 spots de radio para la conocida cadena de supermercados comercial mexicana. A lo largo de su carrera, acumula experiencia en trabajos como actor y comediante en Televisa, Televisión Azteca, Blim, Univision y diversos canales de televisión en Estados Unidos, donde destacó como productor, conductor y director del programa Iluminando tu vida de ASTL. Nando no solo ha participado en televisión, sino también realizando teatro en toda la República Mexicana y los Estados Unidos, donde sus personajes más característicos son Salinas de Gortari, Fidel Castro, Osama Bin Laden, entre muchos otros, así como también desempeñándose como actor de doblaje. Sin más, recibamos con una gran bienvenida a Nando Estebané. Comenzamos. ¿Cómo están amigos? Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Este lunesito, lunesito alegre, donde espero de verdad que ya estés o en casita descansando, o camino a descansar, pero si estás jalando, si estás trabajando, que tengas el mejor espacio de crecimiento. Hoy. 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 Hoy, como decían antes, hoy es tu oportunidad. Así que, te quiero dar la bienvenida. Yo, yo soy Carlos Fajardo, director de Mexicano en TV y titular de este, tu programa, en Negocios TV. Porque de verdad, en todo lo que en tu día haces, en Negocios, te ves. Ese es el reto. Y hoy, hoy tenemos un gran invitado. Ya lo escuchaste un poco por ahí, pero seguramente a lo largo del tiempo lo has escuchado una, otra, otra, otra y otra vez, en diferentes ocasiones y en variadas formas, estoy seguro que has escuchado o vas a seguir escuchando de él. Nacido en nuestro querido México y en nuestra querida ciudad, una persona de verdad con una capacidad de mutar, interpretar, crear, ambientar, doblar y sobre todo, pegarse a una característica única, que es dejar que vivas una experiencia a través de él. Y hoy, queremos darle la bienvenida a nuestro gran invitado, Orgullo de México. Un gran actor, director, productor, cantante, comediante y mucho más. Un gran amigo, un gran ser humano, pero sobre todo, siempre y por siempre, un gran profesional. Mi gran amigo, Fernando Estevane. ¿Cómo estás Carlos? Qué barbaridad, qué presentación, Dios mío, qué barbaridad. Hermano, un gusto de verdad, dicen por ahí y lo dicen muy bien. Honor a quien honor merece. Fíjate que te agradezco mucho, lástima que luego el partido no nos haga justicia, como dicen por ahí, ¿verdad? A veces, tú que nos estás viendo, te invito a que comiences, no solo a conectarte, comparte, comparte y hoy vas a tener la oportunidad de verdad de preguntarle a un grande algo grandioso, algo que tengas de dudas, si te dedicas al emprendimiento, a los negocios, al arte, si quieres estudiar, si no quieres estudiar, si tienes dudas con la vida. De verdad, de verdad, hoy puedes preguntarle porque me encanta el tema que vamos a tocar hoy, mi hermano. ¿Cómo ser un personaje camaleónico? Como decía hace rato, si algo te distingue a ti, es poder eso, ser un productor, ser cantante, ser comediante, abordar los distintos temas, facetas, emociones de la vida. Con, hoy por hoy, claro, después de tanto tiempo y aprendizaje, con una facilidad y practicidad, ¿no? Y creo y lo veo, porque te sigo en las redes sociales y te sigo desde pequeño, ¿no? Nunca pensé estar de, 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 entrevistándote, pero además, poderte contar entre nuestros amigos. Yo de niño veía tus comerciales, ¿no? Yo de niño decía, ah, yo quiero ir para allá, ¿no? Pero después veía películas y enterarme que tú también las doblabas, es decir, wow, estás, y has estado en varias áreas del arte y del emprendimiento hoy en día. ¿Cómo se logra todo eso? Híjole, pues, la, la respuesta es fácil, se me ha dado, ¿sabes? Porque siempre he sido muy versátil en, en las cosas que he hecho. Yo, como músico, soy multi-instrumentista, pero no porque yo hubiera querido, sino porque la necesidad, a veces, de llenar el hueco que hacía falta, cuando yo empecé de muy chavo, pues, empecé cantando, luego faltaba el guitarrista, pues, aprendí guitarra, luego el baterista y aprendí batería. Pero son dones que te regalan, ¿sabes? Ok. Porque no, no siempre se puede ser multifacético en distintas cosas. Como músico he sido multifacético, como actor he sido multifacético, como comediante he sido multifacético. Y es un don, es un don que te regalan, amigo, la verdad, o sea, ¿cómo le hago? No sé, la vida me puso. Ok. La vida me puso y me di cuenta que podía, que podía hacerlo, ¿no? Y bueno, mucha gente, pues, me ha echado flores, de que lo hago muy bien, y es como ahorita tanta flor que me echaste. Es para la granja, es para la granja. Exactamente. Entonces, sí, yo creo que a veces de broma dice uno, el hambre, amigo, el hambre, me ha hecho llegar a eso. Pero sí fui descubriendo que tenía dones. Ok. Que te regalan, yo creo que no hay de otra, ¿no? No, porque no se compran en ningún lado. Ok. No es, sí hay que estudiar mucho, pero no es algo que, que sea tan fácilmente, este, negociable, de decir, ah, pues yo quiero ser multifacético, voy a estudiar eso. Claro, licenciatura en multifacetismo. En multifacetismo. La multicefacencia. Esa es el examenero. No existe, ¿me entiendes? No existe. Échame tres kilos. Tres kilitos nada más para empezar, ¿no? Después de la semana que entra, vengo por más. Ah, hombre. Entonces, yo creo que la vida me puso, este, es un regalo, como te, como te repito, y, y me ha ido bien, me ha ido padre. Es muy divertido saberte, este, multifacético. Entonces, este, pues ahora sí que de chile, de dulce y de manteca. Muy bien. ¿Me entiendes? Entonces, soy, soy, mi primera carrera es la música, es mi primer amor. Ok. ¿No? Entonces, como te decía, como músico, pues, fui descubriendo que podía tocar varios instrumentos. El chiste no es tocarlos nada más como por así, sino hacerlo bien. Ok. ¿No? Porque en la música hay un dicho muy padre, que dice, tocar mal es fácil, tocar bien es muy difícil. Ok, ya ver, regrésalo otra vez. Entonces, tú que nos estás viendo, creo que aplica no solo en la música. En todo. La música es el gran arte, pero permea todo. Así que, pégales, hermano. Así es. Tocar mal es fácil. Cualquiera lo puede hacer. Tocar bien es muy difícil y requiere de mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha dedicación y mucho amor al arte. Wow. Acabas de tocar, creo yo, por eso me encanta platicar con seres que, que, como tú. Seres de luz. Eso. Oh, seres de luz. Pero además, ¿sabes qué? Se ve y se escucha cada vez que uno platica contigo. Eso. Que es una pasión lo que haces. A ti te digo, y estoy seguro que tú nos lo puedes compartir. Sí. Porque cada vez que uno dice, bueno, voy a trabajar, voy a hacer esto porque tengo que hacerlo, tu cerebro, tu corazón y toda tu energía dice, puta, pues tengo que hacerlo. Ajá. Pero tú acabas de decir esa parte importante, ¿no? Que creo que antes no les decían mucho nuestras mamás, en este caso mi abuelita, que en paz descanse, pero siempre nos decían, si vas a ser el barrendero, ser el mejor barrendero. Si vas a ser bolero porque del niño boliaba zapatos, ser el mejor bolero. Claro. Y si vas a ser algo, ser el mejor haciéndolo. Pero te voy a decir algo acerca de eso. Si no lo decían, lo sigue diciendo por generaciones la gente, pero te voy a decir algo, es una responsabilidad bien fuerte y una loza pesada de cargar, decir, tengo que ser el mejor. Tengo. ¿Por qué? Exacto. ¿Tengo que ser el mejor? Pues es como el chiste del papá que se burla del niño que quiere ser músico y le dice, a tu edad Mozart ya componía sinfonías. Y le dice el niño, a tu edad Kennedy ya era presidente. Entonces aguas, ¿me entiendes? Claro. No se trata de ser Mozart, ni del señor que es licenciado tiene que llegar a la grande de la política, ¿no? Hay muchas maneras de ser feliz. Wow. Estar en el ejercicio de tu vocación es principio de felicidad. Wow. ¿Verdad? Es importante, dicen por ahí que el sueldo que te pagan tus jefes es un soborno, para que te olvides de tus sueños. Sí. Y pegaste en el punto. Sí, sí. Todos los seres venimos a algo, con dones diferentes, por supuesto, con espacio, dones. Sí, pero yo dije, ah, caray, ya se salió, ya se salió del tema aquí. Hay patrocinio, ¿o qué? No, pero cada quien. Con dones, González. Hasta que no terminas, no te sales. Exactamente. Muy bien, vamos a hacer, además, tú que nos estás viendo y quieres publicidad para tu negocio, aquí es donde. La realidad es que todos tienen y tenemos dones muy diferentes. Sí. Pero dijiste algo bien importante hace rato, no todos tienen o la oportunidad de descubrirlos, o se atreven a descubrirlos, porque también es una responsiva. Es que eso es lo que te decía Odín Dupeirón, que se hizo muy famoso en una entrevista con René Franco, dice, ¿pero qué tengo que, a fuerza, no puedo ser el tres? Claro. Digo, no, ¿tengo que a fuerza ser el uno? Denme chance, quiero ser, o sea, es muy grave ser el tres, el cuatro, y es cierto, a veces te pesa, tengo que ser el mejor, porque me lo dijeron, tengo que ser el mejor. Sé feliz y sé pleno y vive de lo que más te gusta. Si eres el uno o el diez, no importa, sé feliz. Si además lo que haces te da para comer, brother, ¡ah, qué maravilla! ¡Yeah! ¡Qué bien, qué bien, hermano! Tú que nos estás viendo, de verdad, esto es un manjar, esto es un manjar, te voy a invitar a que, como yo, veas que no se te va a caer el dedo si compartes. Mira, a mí no se me cae el dedo, voy a compartir, y mira, ya estoy compartiendo, por favor, comparte tú también, etiqueta a tus amigos y diles, ¿qué crees? Ya estamos en vivo, ya estamos en vivo, ya estamos transmitiendo a través de las diferentes plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, y aquí vas a ver nuestras redes sociales. Búscanos, dale like, comparte, etiqueta a tus amigos, de verdad, tener a un gran amigo, a un gran profesional, pero sobre todo, a alguien que te pueda dar veracidad de cómo lograr a través del tiempo quedarse en la imagen, en la cabeza, en las emociones, y en el corazón de las personas. Hoy tienes la oportunidad con nuestro gran amigo Nando Estebané. El tema de hoy, sencillo, grandote, enorme, de pasión. ¿Cómo lograr ser un personaje camaleónico? Y hablando de ser camaleonino, alguien, hace rato que decías la parte de la responsiva y mucho más, me queda claro también que no solo es esa responsiva, a veces también es la emoción, pero la indecisión. Sí. De repente tú decías, la música fue lo primero que llegó, y me encantaría preguntar, de todo el bagaje que hoy desarrollas en música, ¿cuál fue el primero? ¿Dentro de la música? Ajá. Pues, este, fue ser músico, como te digo, de ahí salté a cantar, yo no creí que cantaba. Pero los instrumentos, ¿cuál fue el primer instrumento que dominaste? Ah, el primer instrumento, creo que fue guitarra. Ok. Empecé a aprender guitarra, y a hacer acordes, y acompañar canciones, después te digo, hizo falta un baterista, y entonces dije, yo mero aprendí, me gustó tanto la batería, que estudié percusiones en la escuela superior de música. Ok. Y me aventé ahí varios añitos, no acabé la carrera, son larguísimas, y todas tienden hacia lo clásico. Yo tenía ganas de, 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 adentrarme en el jazz, y en la música de rock, rockear, rockear, y llegar al jazz, que eso es lo que más me gustó, es una historia que ahorita ahondaremos. Pero, me metí, me metí a la escuela a estudiar percusiones, mi maestro Carlos Lullando fue maravilloso conmigo, me vio dotes, yo creo, porque al año de que yo estudiaba con él me mandó de maestro a la escuela libre de música, y fui maestro de percusiones muy chavo, en la escuela libre de música. Entonces, eh, la música es importantísima, y sigue siendo en mi vida importantísima, los instrumentos, de, de haber, de haber estudiado percusiones, me metí al, a los teclados de percusión, como xilófono, vibráfono, marimba, y todo eso, y empecé a aprender. Ok. Tengo un vibráfono hoy en día que toco, es un vibra, es un instrumento precioso, muy de jazz, la gente podrá, este, identificarlo, este, pues digo, a lo mejor no les suena mucho, pero, el cuarteto moderno de jazz, usaba un vibráfono, que era Mel Jackson, este, y hay muchos vibrafonistas buenísimos, buenísimos, ¿no? Ahorita se me escapa el que vine a, el que vi, el que vi en vivo, con Chi Corea, eh, ahorita lo, ahorita me reviene a la memoria, pero me encantó el vibráfono, es como una marimba chica, pero que tiene un sonido más metal, y vibra, vibra, entonces yo tengo un vibráfono, lo toco, es muy de jazz, y por eso te digo que el haber estudiado percusiones me abrió un campo a tocar más instrumentos, ¿no? Entonces, la batería fue mi instrumento 20 años profesionalmente, tocando con grupos, acompañando artistas, como músico de estudio en grabaciones, hoy en día toco batería, le enseñé a mi hijo a tocar batería, y este, y me encanta, doy algunas clases de repente, cuando tengo chance, si alguien quiere, este, con mucho gusto, siempre y cuando ajustemos tiempos, y no les quede muy lejos, donde yo vivo, porque lo ideal es venir a mi estudio, ¿no? Ok, ok, muy bien. Pero sigo dando clasecitas por el gusto, doy clases de guitarra, doy clases de bajo, doy clases de canto, doy clases de actuación, porque ha sido mi modus vivendi, Carlos. Ok. Todo lo que te acabo de decir, o sea, es como cuando conduzco un programa, tengo un programa y duró ocho años un programa, ahorita estoy en otro, ahorita platicamos de él, pero cuando la gente me dice, oye, me gusta cómo conduces, digo, yo no me siento conductor, yo me siento un conversador, ¿sabes lo que es eso? Tú eres muy buen conversador, por eso es bien bonito platicar contigo, llevas muy bien, eso te convierte en un buen conductor de programas. Pero, ¿qué es lo primero? Conversar. Claro. Dejarlo hablar. Y luego, ay, ya pa' qué te digo con la risita, me dijiste todo. Te preguntan una cosa, pero de aquí a qué acaba la pregunta, ya se llevaron media hora ellos. Al final el entrevistado dice, pues sí. Eso mero. Eso, ya lo dijiste casi. Eso, ¿qué dices? Digo, iba yo a entrar, pero no me dejabas, ¿no? Sí, 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 sí. Estabías esperando a qué hora respirabas para contestarte, pero qué buen pulmón, ¿no? Qué buen pulmón. A todo pulmón. Hermano, tantos años, tantos años. Sí. Y sobre todo, tanto aprendizaje, lo decías muy bien, y voy a cerrar esa parte, porque tú que estás del otro lado, que estás buscando arte, música, negocios, o que estás encontrando el qué rollo de la vida, esto es bien importante. A mí me encantó, en un ratito platicamos de tus shows, eres de showman, hermano, de verdad, tú lo tienes que ver, neta, es una experiencia única, de verdad, vibras y vives todo eso, pero tú eres todo un showman y de verdad que dominas el instrumento, y luego dominas este, y luego dominas el otro, y te pasas a un lado. Y la pregunta, y seguramente tú te lo has preguntado, cuando descubres un don, y te encanta, ¿no? Como dijiste, encontré la guitarra, y pum, fue lo mío, ¿no? Ajá. Pero luego encuentro la batería, y me encanta también. Ajá. Y le doy a la batería, pero no olvido la guitarra. Pero después encuentro el vibráfono. Ajá. Y me encanta el vibráfono, y las percusiones, y guau, y tablet. Cuando encontraste, ¿te olvidaste de los demás? ¿O cómo hiciste para ir, seguir, más bien para seguir aprendiendo de, de guitarra, y seguir aprendiendo de, de batería, y seguir aprendiendo de, de batería, y seguir aprendiendo de percusiones, y, y de todos los demás? Es que ahí justo es lo que te digo, de los regalos de vida, ¿me entiendes? Cuando te descubres, como dices, le voy a hablar a la gente, cuando descubres que tienes un don, y un regalo de vida, agárralo. No, acéptalo, y agárralo, y desarrollalo, porque hay que estudiar. No es, ah, ya, descubrí mi don, uy, a sentarme, y a ver qué pasa. No, a ser millonario, ahora sí a pegar en la radio, como decía la canción. Y lo que pasa es que ahora tenemos una escuela de, 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 este, de gente que se vuelve millonaria por hacer videos en su casa, chistosos. Sí, sin contenido, sin contenido, y bueno, pues por eso también pasa lo que pasa, que los líderes mundiales mexicanos de música son auxilios o gorro. La verdad, la verdad, la verdad, ni cantan, ni tienen buen contenido, ni tienen buen mensaje, pero tienen toda la lana del mundo, porque eso está pasando. Bueno, ni modo, eso está pasando, ok, está bien, hay que aceptarlo, pero no estoy de acuerdo. En mi época había que prepararse para hacer y ver quién era el más fregón. Claro. Y tener con qué responder, estoy hablando de talentos, de dones, de desarrollo, de aprendizaje. Merecimientos. Eso, eso, tú que nos estás viendo la palabra hashtag merecimiento, vamos a comerciales rapidito. Venga. Por favor, comparte este video, tenemos la oportunidad de aprender de todo un grande y tiene respuestas para ti. Recuerda, seguimos aquí, mexicanonTV, en Negocios TV, regresamos. Ya, ya, pero ya estamos de regreso, ya estamos de regreso aquí en tu programa en Negocios TV, porque en todo lo que hacemos todos los días, si así tú lo deseas y te pules, en Negocios te vas a ver. En cada opción hay una oportunidad, así que vayamos buscándola. Hoy estamos, estamos con un gran amigo, con un gran profesional del arte, años, décadas, de verdad, de aprendizaje, de ser un ícono, pero sobre todo, un orgullo mexicano, un orgullo mexicano en varias partes del mundo. Laboratorio, algo y alguien que ha roto, y hoy por hoy, productor, cantante, compositor, comediante, actor, y mucho más. Pues sí, 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 es justo lo que hablábamos hace rato, se me dio, a veces dicen, ay, 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 qué presumido, qué payaso, que sácale punta, ok, no. Así se me dio, brother Así se me dio y he podido Sacar la cabeza en cada una de esas Ramas que dices, ¿ves? Y aparte como brilla mi cabeza ¡Qué chingón! ¿No? Y bueno, se vuelve Uno brillante Ideas brillantes Oye, pero ideas descabelladas Dicen por ahí Hablando de ello, primero vamos a pasar A los saludos, a ti que nos estás viendo Por favor, te pido De la manera más atenta y con la mano En el corazón, comparte este video Etiqueta a tus amigos O que son emprendedores O que están en En el mundo del arte O que quieren estudiar esa área O que simplemente Quieren entender su tema De vida, así que Aquí vas a encontrar nuestras redes sociales Te invito a que Las compartas, dale like Etiqueta a tus amigos Y siempre tenemos contenido De crecimiento para ti Y sobre todo Invitados De verdad De primera calidad Nuestro gran amigo El doctor Jorge Alberto Usarna Martínez Presidente de la Red Nacional México Emprende Dice Excelente querido amigo Saludos a tu gran invitado Recuerdo que hace como Tres años me hizo una entrevista Estuve durante la grabación Que tuvo con varios personajes Mira El doctor Jorge Alberto Serna Martínez Presidente de la Red Nacional Ok, saludos Saludos amigo Serna Escalotl Flores Torres Gran amigo Si, también lo conozco Dice Saludos Mando felicidades Muchas felicidades hermano Saludos enormes Desde el corazón Saludos Y a todos nuestros amigos Que se están conectando Hoy Hoy estamos aprendiendo De un grande Y estamos aprendiendo Algo importante ¿Cómo convertirte En un personaje Camaleónico? Esto tiene que ver Con eso Con tus diferentes Dones Y habilidades Que has desarrollado Ajá Mira También ahí Híjole Es que Que te digo Mi caracterizador Que es Everardo Mora Tremendo Tremendo Caracterizador Saludos Este Maestrazo Everardo Mora De repente Me dice Que tengo Esa faceta También Y que mi cara Se presta Para Para algunos personajes Claro Poniendo a veces Una nariz O un bigotito O una peluca De no sé qué Este Ahí viene Una Un trabajo Que tiene que ver Con eso Con los dones Otra vez O sea Porque cuando yo Me estoy caracterizando Muchos años He hecho a Carlos Salinas De Gortari Entonces me estoy Pegando las orejas La nariz Cuando termino Con el bigote Y yo me estoy Viendo en el espejo Ya soy Ya soy ese personaje ¿Me entiendes? Hay un trabajo También De creatividad Y de actuación ¿Me entiendes? Porque Hay que creértelo En la vida Hay que creerte todo ¿No es cierto? Si no Pues A todo A medias No Ok Tú que lo estás viendo Hashtag O te crees todo A medias nada Exacto A medias no Es como la media naranja ¿Para qué quieres media naranja? Entera Tú eres un mango Un limón Un toronjón Un toronjón Un melón Pelón Entonces Sí Es importante Eso Tienes que hacer un trabajo Y creértelo Y claro Ahí viene Lo camaleónico Tiene que ver con talento Perdón que me eche esta flor Autoflor Sí tiene que ver con eso La gente que tiene Esa facilidad Es porque aparte No solo es la caracterización Es que te metes en el personaje Puedes hacer la voz La imitación ¿Me entiendes? Los tonos Y todo eso Y ahí es donde también hay ese trabajo El trabajo Se perfecciona Se No existe la perfección ¿No? Somos perfectibles En algunas cosas ¿No? Entonces Pero sí tiene que ver eso O sea En actuación Siempre te dicen Estudia El El personaje Que vas a ser Pero no solo eso Métete en él Para que realmente puedas Darle vida ¿No? Porque a veces hacer un personaje Que eres un poco tú mismo Pero estás actuando Nada más Bueno también Que padre saber actuar Y hacerlo Pero cuando hay que Darle vida Como en la película De René May Que es la película Más allá de la luz Que invitamos a todos A verla ¿A través de dónde La pueden ver? Está en YouTube Está en YouTube gratuita Está en YouTube gratuita Más allá de la luz Es la vida De René May Este sanador Humanista Y vidente Francés Maravilloso A ver si nuestro productor No pudiese hacer el favor De colocar por aquí abajo El link Para que ustedes De verdad Ustedes No se pierdan Esta Película Sí Ahí hago la vida De él Es un sanador Como dije Un sanador francés Y tuve el honor Yo decir la suerte Pero la suerte no existe Exacto Y sobre todo Los que hacemos algo De imitación O de recreación Si no eres observador Amigo Ya Ya perdiste Un tiempo Y ya perdiste Un este Un evento Artístico Que tiene que ver Con tu talento ¿Me entiendes? Entonces Yo siempre he sido Muy observador De los comportamientos Humanos Y Más allá También de lo que Uno puede Sentir o hacer O decir También Cómo gesticula Un Un tipo Al que tienes que imitar ¿Me entiendes? Porque también Ayuda muchísimo eso Uno de mis favoritos Un gran gesticulador Y tremendo Actor Es Jim Carrey Claro Es impresionante Cómo maneja la cara ¿No? Sin decir nada Con puro gesticulador Con puro gesticulador La cara Los ojos Las cejas Como hace Es impresionante Y ese es un ejemplo De lo que De lo que estamos hablando ¿No? Cómo poder Meterte en un personaje ¿No? Y salió lo del Lo de la película Más allá de la luz Para que la vean Pero no me acuerdo De dónde veníamos Y por qué salió Camaleónico Ahora sí que las Camaleoninas Porque tú Que nos estás viendo Fíjate que Eso que acabas De decir Es lo más Importante De todo Hace tiempo Que me entrenaba Con un gran amigo Gran entrenador Carlos Carrera Saludos Él nos decía Mucho Comienzas fingiendo Terminas creyendo ¿No? Y después otro gran amigo Nos decía Si quieres que te vaya Chingón en tu día Levántate Y aunque te pegues En el dedito Dices gracias Y sonríes ¿No? ¿Sí? Y los primeros Preguntábamos ¿Por qué vamos a decir Gracias Si me acabo de poner Un chingado eso En el dedo Y me dolió Sí, claro Pues porque no Se te rompió Si le buscas Otro cacho Siempre hay algo Porque estar bien Sí Y dices Ok ¿Por qué sonreiría? Porque con llorar No lo arregla Y te duele más Claro Ok Pero cuando sales a la calle Y estás mal Pero comienzas a sonreír La gente se acerca Sí Pero si vas con tu jetota La gente Te hace El paso de la glorieta ¿No? Te da vueltita Y hasta se pasa Del otro lado Sí Entonces Esta parte de camaleónico Es para ti Que estás buscando ¿Por qué? Porque a veces Quieren que les pasen Cosas buenas Pero siempre andan así Jetudos Sí ¿No? Quieren que tengan oportunidad Pero nunca salen a buscarla Sí ¿No? Pides a Dios Rogando a Dios Que no lo encuentre ¿No? Como decían antes Pidiendo a Dios Y rogando que no encuentre Entonces El ser camaleónico Para la vida ¿No? Tú eres Toda una camaleóni Camaleonicidad Camaleonicidad De persona De persona ¿No? Ajá Porque En los diferentes formatos De la vida Vas buscando siempre Algo más Algo más Algo más Me Tuve el placer De De Visitarte En tu evento En el foro De acá De Insurgentes Hace como dos años Hace seis nueve Ese mero Y ver Toda Tu cantidad De personajes Tus habilidades Para tocar uno Y otro instrumento Y para conectar Con los demás Si Porque Hay personas De un formato De otro formato De otro formato Y de verdad Te invito a que Cuando tengas la oportunidad Vaya a saberlo Porque Tocas un lado Y se prende Y tocas de otra forma Otro lado Y se prende Y ya tienes Y al final Es toda una experiencia Completa Si Entonces Estoy seguro Que todos tus personajes No nacieron De una camada Como los gatitos O los perritos Fueron naciendo Uno por uno Y tardándose su tiempo Como los elefantes Así es Entonces Hoy por hoy Tienes Chilos de habilidades Dominas Muchos Este Instrumentos Tienes muchos personajes Doblas diferentes Tipos de voces Participas en Diferentes tipos De películas De programas Wow Eres un camaleón Y va más allá Como lo dijiste De habilidades De dones Tienen mucho que ver Con lo que has hecho O dejado de hacer Fíjate Quiero entender Y para que Los amigos Que nos ven También digan Híjole ¿Cómo se logra Ser un camaleón? Está en inglés No estoy entendiendo Cómo Yo creo que La pondríamos Más fácil Todos vivimos Nuestro propio escenario ¿No es cierto? De vida Todos somos actores De un escenario Anda uno por la vida Actuando Y poniéndonos Distintas caretas Yo creo que Tiene por ahí Que ver Para que sea Más fácil ¿No es cierto? A veces Hay que ponerse La careta De llegar al trabajo Y buenas tardes ¿Cómo le va Al licenciado? Aquí estoy A sus órdenes ¿Eh? Y entonces ya ¿No? Sales de ahí Y entonces llegas Con tus compañeros ¿Qué onda? ¿Cómo están? Vamos ahorita a echarle ¿No? Aquí a la chamba Para que estemos todos Y salgamos a comer ¿A dónde vamos ahora? ¿Dónde quieres ir? ¿A los tacos? ¿O a dónde? Entonces ya traes la careta De la amistad De la camaradería ¿No? Y entonces luego Bien pasa la secretaria Que ¿No? Y entonces te pones La careta de Galani Hola ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Y pasa Y dices Dios de mi vida Lupita ¡Qué barbaridad! Entonces uno va Adoptando caretas Que no son más que actitudes ¿No es cierto? Ok Todos somos camaleónicos Y no te habías dado cuenta Todos tenemos De alguna manera Y a veces hay que Llegar y regañar al hijo ¿No? Te dije que Aquellas es cara de ¡Levanta eso! ¿No? Y a veces dices Híjole Qué feo que le dije Pero tiene Tengo que mantener Esa cara Claro Y ese tono Para que aprenda ¿No es cierto? Sí Para edificarlo ¿No? Y a veces es Te quiero Te amo Chiquito mío Ven acá Entonces Son Yo creo que Actitudes que va uno tomando Y que te convierten en eso En un camaleón Ahora cuando eres actor Pues llévalas Pues llévalas A la vida Artística ¿No es cierto? Claro Porque estudiar un personaje La psicología de un personaje Es eso Cómo era Cómo se sentaba Cómo hablaba Cómo sonreía Claro ¿No? Cuando yo doy algunas clases de actuación Les digo Métete en el A ver Hazme un viejito Entonces dicen Ah Chache Buenas Chache No Pérate Es que no es sólo eso Es Cómo se sienta Igual ya está encorvado Es más lento Mirar A la Voz De aquí a Yo llevo La cámara Y de regreso Es lento Para volver A ver a Carlos Hola ¿Cómo estás? Y otros tienen la voz Ya así Ya la tienen cascada Y otros Mira La voz Cuando están hablando Entonces Analiza Ve Y trata Intenta ¿No es cierto? Porque ese es El éxito De un personaje ¿No? Ahora voy a ser Un chamaco Entonces Un chamaco Están bien Bien derechitos Y no sé qué Y todo es rápido Y todo ¿Qué onda güey? Entonces Pero Volviendo a lo camaleónico Creo que todos Tenemos esa virtud Porque la vida Nos pone en distintos Escenarios de vida Y si no sabes Actuar tus escenarios De vida Pues no estás Siendo ni siquiera Honesto contigo Sí, claro No es cierto ¿Tú qué nos estás Yondo? Si estás como yo Así Está bien Espero que además Estés anotando Y si no Neta Aquí vas a tener Este Este video Anota 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 Haz un pacto Con tu puño y letra Y anota lo que estás aprendiendo Porque es algo De toda la vida A veces nos han dicho Vístete para el empleo Que quieres Y ahí vas Con tu Traje bien chido Pero te sientes bien Apoquinado ¿No? Entonces La armadura está grandota Pero es como No le da Sí Como el de Shrek ¿No? Que estaba grandote Y después lo bajaban Y las patas se quedaban ahí En el caballo ¿No? Y estaba así Entonces Es parte De esa Camaleonicidad Exacto ¿No? ¿Por qué? Porque Pues estás en el momento Enfócate Disfruta Y conviértete Claro Claro Sí Adopta Una Una forma De ser Y ahorita que hago pausas Me acuerdo de este gran maestro Anthony Quinn Este actor maravilloso Mexicano De historia mexicana Pero que la hizo Tremendo En Estados Unidos En el cine de allá Un día le preguntan Cuando usted actúa ¿Qué es lo que más le gusta hacer? Y dice Lo que más me gusta hacer Es pausas Qué precioso ¿Sí o no? Y toda la gente en medio Pero sí Es un silencio Y es cierto Cuando actúas Si tú vas haciendo pausas Vas agarrando a la gente Mira Acabo de ir a ver A Enrique Guzmán Tremendo Artista mexicano Sale Lo presentan Y no sé qué Y antes de cantar una canción Dice Hola ¿Cómo estás? Me ha hecho gusto O sea ¿Sabes qué pasó? Un silencio absoluto Para escuchar Porque empezó a hablar Arquedito Es maño Es una maña Es un silencio Colmillo retorcido ¿Cómo los ¿Cómo empiezo a jalar la atención de la gente? Si yo te empiezo a hablar Y todo pasa Y pasa con las pausas ¿Eh? Porque fíjate que yo Claro ¿Qué estás esperando? Sí, sí, sí ¿Qué sigue? Entonces hay una tensión ¿Entiendes? Y todo eso es Cosas que se van aprendiendo en la vida ¿Me entiendes? Hermano Hermano De verdad Tú que nos estás viendo Yo Quiero que este programa Dure seis días Exacto Porque Aprender de un grande Y aprender grandes cosas Es fantástico Primero Ya vieron por ahí El link de la película Aquí anda el link de la película Chéquenlo también en los comentarios Ahí pueden encontrarlo Hermano Regánanos tus redes sociales ¿Dónde te encuentra Toda nuestra raza? Fíjate que en todas las redes Aparezco como Nando Estebané Perdón que hay un poquito Adelante Entonces, hijosos Estebané es con E al principio E al final Y B chica Estebané Nando Estebané Así aparezco en todas las redes Van a a lo mejor a ver A encontrarse a mi hijo Que se llama Nando Estebané Junior Ok Que él sí se llama Nando Yo usé desde chico Yo me llamo Fernando Pero siempre usé Nando Ajá Pero mi hijo sí se llama solamente Nando 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 Estebané Junior Y lo van a encontrar también Pues qué padre que lo sigan Acaba de salir una rosa de Guadalupe Ok Donde hizo un papel Que todavía la gente me dice Qué barbaridad con tu chamaco Qué bárbaro Porque salió de súper malo Y todo mundo me dijo Lo odié al personaje Le dije Qué bueno Quiere decir que lo hizo maravilloso Claro ¿No? Claro Pues síguelos a los dos Dale Traiga a los dos Dale Compartir Por favor Después compárteme El capítulo En el que salió Para que se los compartamos A nuestros amigos Claro Y también los sigan Ahorita te digo el título En una pausa que hagamos Lo busco Y te digo el título Que acaba de salir Hace no sé Cuatro o cinco días Pero ahorita No me acuerdo del título Pero ahorita lo Ahorita lo buscamos Si no aquí se los Para que lo busquen Para que lo sigan Lo busquen Y disfruten Este tipo de actuaciones Claro También participas En la obra de teatro Lucas Sí Con nuestro gran amigo Talento mexicano También el señor Odín Dupeyón Tremendo talentoso Así es Pronto estaremos por ahí Ustedes tienen que ir Consuman talento mexicano Orgullosamente Hecho en México También has estado En doblaje De distintas películas Sí, mira He hecho mucho doblaje Bueno, no soy un actor Que se dedica A hacer solamente doblaje He hecho mis cosas Y todo Pero cuando trabajas Con estas empresas Tan grandes Entonces Pues todo el mundo Se entera ¿No? Porque pues hice Moana Hice La Bella y la Bestia En La Bella y la Bestia ¿Cuál eras? En La Bella y la Bestia Soy Cadenza El piano que habla Y que canta Ah, ok Que se hace humanos Yo estoy hablando De la versión Con humanos ¿No? Bueno, humanos Combinados Con Sí, sí, sí Con el tremendo Este Tremenda técnica Que usaron Para hacer ¿No? Que el reloj Es un relojito Que canta Y tiene voz Y luego se vuelven humanos Igual el piano ¿No? Entonces Este Hice eso Hice Guardianes de la Galaxia No La anterior No Porque ahorita hay una nueva Ok En esta nueva No sale de hecho El personaje de Ego Que es el papá Ego se llama ¿No? Ah, ok Lo hice yo E hice también Rapunzel También soy el papá De Rapunzel El rey Federico Ok He hecho cosas Que normalmente Suenan más Porque las producciones Son grandotas Y hay muchas cosas Que hago chiquitas Que Pues ahí de repente Las veo Ah, yo ahí salí En una cosa ¿No? Ahora dirijo doblaje Pero de canciones Oh Yo no dirijo doblaje hablado Cuando hay cosas Que me hablan Para adaptar la canción Y yo dirigirla Es un trabajo Que me encanta hacer Guau Guau De verdad Sí De todo lo que haces Y de lo que has hecho ¿Cuál dirías Que es lo que más disfrutas Y tu mejor experiencia? Lo que mejor hago Es ser feliz Y te voy a decir Una anécdota Que siempre platico Cuando a la señora Le dicen ¿A quién de sus hijos Quiere más? Pues ya Se fregó el asunto Porque te voy a decir A todos Ok Y a mí me pasa lo mismo Todo me gusta Todo lo que hago Me encanta ¿Me entiendes? También Eso es Lo que decíamos Hace rato Cuando estás En el ejercicio De tu vocación Pues Lo disfrutas Más no podemos Así es Yo si tengo De las últimas dudas Nos quedan ahí Unos minutitos O que no le robemos Unos minutitos A nuestro productor Por cierto Gracias a todo Nuestro equipo De producción Que hace todo esto posible A ti que nos estás viendo Te invitamos A que sigas Los diferentes programas Que tenemos A través de aquí Mexicano TV Tu espacio Porque siempre tenemos Cosas óptimas Y de crecimiento Ah mira Ahí está Para este A ver El grito No Ese no es Fíjate Ese es otro Que hizo Nando Nando mi hijo El grito Pero este Este fue Ahorita verás Ahorita te digo Ahorita nos va a decir El capítulo En el que El capítulo Digo pueden seguirme A mí también Que he hecho cosas Padrísimas Como el señor De las rosas Es lo que te iba a decir Padrísimo Estuvo padrísimo Ha salido en variadas ocasiones Si también Yo he hecho Bastantitas cosas En la rosa de Guadalupe Pero desde luego Mi hijo Ha hecho más Porque Este Acuérdate que Hay muchas más historias De chavos Que es el mensaje Que quieren dar ¿No? Si Entonces este Anda fallando un poquito La internet aquí O es lento O qué onda No A lo mejor No tomé a tiempo La La que se está tardando No importa Pero lo ponemos aquí Sí Saludos por supuesto Eugenio Nibón dice Saludos de parte De Raúl Guay A Raúl Guay Un amigo músico Baterista Raulito Gracias Saludos Es que Guay Se llamaba el grupo De los virus Donde tocaba Entonces le dejaron El Raúl Guay Guay Ok Saludos enormes Sí, claro Y saludos Eugenio Nibón Vamos Vamos A esta última parte Sí, sí A ver si mientras Ah mira Nos acaban de regalar tiempo Bien Gracias Gracias productor Gracias equipo Y gracias a ti A ti que nos estás viendo A ti que nos estás viendo Por favor Es el momento de compartir Etiqueta a tus amigos Etiqueta a tus compañeros Y sigue Sigue a nuestro buen amigo Nando Estebané En sus redes sociales Vas a encontrar Mucho Mucho de crecimiento Mucho De verdad Tema Importante Y te lo comparto También te lo pregunto a ti Te lo pido Que tú lo compartas Porque Eres un ser De mucho crecimiento Con mucho aprendizaje Gracias amigo Con enorme cantidad De dones Y con una humildad De un corazón De verdad De reconocerse enormemente Y hoy es lo que falta En la juventud Sí Hoy de verdad Nuestra juventud A ti si eres adolescente Si eres joven Si eres joven adulto Si eres adulto joven Si eres chavo ruco Si eres quien seas Amante De verdad No hay No hay límite Para aprender Y Y siempre Estamos en búsqueda Aquí de eso De valores Sí ¿Qué le recomendarías A los jóvenes Que de repente O están iniciando Los estudios Y no saben Que rollo Sí O muchos jóvenes Que están saliendo De la escuela Y dicen ¿Sabes qué? O entro a un empleo O emprendo O a muchos emprendedores Que se están rasgando La camiseta Porque dicen Este mes ya no la libro O a gente Que está buscando Entrar en el arte Sí En música Y que no se atreven Por miedo Por muchas cosas ¿Qué les digo? Mira Siempre digo Ve tras tus sueños Esto Pues es una frase Muy sobada Pero muy cierta O sea Es importantísimo Que vivas De lo que más Te gusta O sea Yo vivo De mi hobby Y he tenido Grandes satisfacciones He ganado dinero No Vamos No soy ningún Este Rico Pero he ganado Para vivir Y para vivir feliz Entonces ¿Por qué? Porque decidí Que quería Que mi hobby Fuera mi trabajo Y eso es lo más importante Entonces Cuando sigues tus sueños Y te vuelves Un No trabajador Sino Un Ser Este Feliz Que está haciendo Lo que más le gusta Entonces Es Es importantísimo Y las carreras Artísticas Las artes escénicas Son maravillosas De verdad De verdad Todos los chavos Que luego andan por ahí Con una bola de peligros Porque eso es lo que pasa Hoy en día El internet De oír las canciones De estos amigos Que decíamos hace rato Aguas Con los mensajes Ahí que hay Entonces No Estudien música ¿Por qué no? Estudien teatro Estudien arte Cualquier arte Que les guste Pintura Danza Son maravillosas Y también También se puede Vivir de eso Y si no Vas a vivir De eso Ya tuviste La gran terapia Y la gran escuela De Haber estado En un En una de las bellas artes Claro Y eso te cambia ¿Sabes? Por completo Te afecta Toda tu vida En tu personalidad Claro Tú que nos estás viendo No te preocupes Tú que nos estás viendo De verdad Te invitamos A que compartas Este video A que etiquetes A tus amigos Claro Hashtag Comparte cosas buenas El tiempo A veces Dicen Por ahí Nos cobra Las facturas Ah Si Ya sabes Y Dentro De De todo ese camino Si señor Te ha tocado Decidir Ahora si que a todos Nos toca Con Chana Con Juana O con Perengana Así es Entonces De esas decisiones Que en su momento Tuviste que tomar En este camino De crecimiento Alguna vez Que te haya tocado Decidir Entre una U otra Interpretación Y que al final La hayas dicho Híjole Si me hubiera ido Con Perengana Si Claro Si pasa Si Me hubiera ido Con la güerita Que estaba más No No era eso Es que como dijiste Perengana No No Pero si Si pasa Si pasa A veces Dije Chin ¿Por qué Por qué no ¿Por qué no acepté Tal cosa? Por irme A otra Chamba Que no escogí Bien Duró poquito El proyecto Se cayó Y no tuve La oportunidad De haber Hecho otra cosa ¿No? Que quizás hubiera sido Más importante A veces Te vas con la onda De que acá hay más lana Y dices Pues Ahorita necesito Lo llegas Entonces te vas por ahí Pero a veces Las La cosa que dejaste A lo mejor te iba a dar Más satisfacciones Y más Este Valores artísticos Pero si Si pasa mucho eso Claro que ahí Pues es Ahora si que echar un volado En tu vida Y echar un Este De doping De De Team Marine De Doping Eso ya ni saben Los chavos que es Si 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 Hashtag Búsquenlo De Team Marine De Doping Busquen que es eso Para que aprendan Muchachitos Para que aprendan Claro ¿Cómo sobrellevar esto? Estoy seguro Que a lo largo De años De décadas De carrera No te has enfrentado A ello Una sola ocasión Han sido En bastantes ocasiones Si si Fácil Y acá de este lado Todos nuestros amigos Y a veces Nosotros mismos En nuestra vida En nuestro trabajo En nuestra carrera En nuestros estudios En nuestro emprendimiento En lo que quieras A veces nos pasa eso Que tomamos una decisión Y que No era la correcta Y nos estamos Satanizando A partir de ahí Somos el Peor verdugo Con nosotros mismos Autoflagelación Que horror ¿Cómo sobrellevarlo? ¿Cómo sobrellevar eso? Para que nuestros amigos Sepan Que no es el acabo Que si hay Pero ¿Cómo sobrellevarlo? Mira Todo es una ganancia Es que esa es la onda Importante En esta vida O sea Yo me acuerdo Que una vez Perdí una cartera Llena de lana Porque iba a pasar Navidad Y a comprar unos regalos Y llevaba la lana En efectivo En la cartera Y se me cayó Del coche Y me cambié De yo ahora Yo manejo Y entonces La cartera Se me cayó Y entonces llegué Y dije ¿Dónde está mi cartera? Dije Dios mío El coche No, ya no está Y me acordé Que cuando hice el cambio Dije Ahí se me cayó Y se acoraje Un ratito Y después dije ¿Sabes qué? Hice feliz A una persona ¿Me entiendes? ¿Qué satisfacción? Porque finalmente Si no entiendes Que las cosas Son por algo Miren En psicología Hay una frase Muy chingona Que dice Las cosas Son como son ¿No es cierto? Claro Si entiendes Que las cosas Son como son Es bueno Pero si no entiendes Las cosas Son como son No se van a cambiar Entonces Pues para qué Lo que dijiste ¿No? La autoflagelación Cero En tu vida ¿Para qué? Ya fue Ni modo Ni modo Pero no solo Ni modo Vele el lado bueno ¿Me entiendes? Siempre Habrá Un lado bueno De todo Y esa es Una manera Muy positiva De ver la vida Y de vivirla De seguir así Siempre Dale la vuelta De campana A las cosas Que piensas Que son negativas Piensa Esta es una Gran experiencia Que me mandaron Para aprender ¿No es cierto? Y que barato sale Claro Ya después de pensarlo Muchachis Si me salió barato Claro que sí Sí, sí, sí Como esto que te digo La cartera Me han pasado Muchas cosas En la vida Que de repente Dices Híjole Pero entonces Lo cambio Me pongo En modo positivo Y entiendo la vida Sonrío Y soy feliz ¿Ok? Así es De veras De veras De veras De veras No hay de otra Pero eso No te lo da Más que la experiencia Ay Me encantaría Qué bueno que dijiste Esa parte de la experiencia De los años Porque ahí No me vas a dejar mentir Y tú Quiero que también Caches este rollo Tener un pensamiento Positivo Es muy bueno Pero también Estar perdiendo La cartera Cada 15 días Y decir Bueno Cada 15 días Voy a ser feliz Alguien más Ya también Raya del otro lado Así que No, claro que no El aprendizaje De esas situaciones Tú que nos estás viendo De cada una De esas situaciones Te van modificando Te van moldeando Y te van haciendo Camaleónico Exacto Y aprendes O sea Ya no vuelvo A hacer esto De ponerla Ta 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 O no vuelvo A tomar Una decisión Con el estómago Mejor lo pienso Tres veces Pongo alma Alma vida Y corazón Decían por ahí Para realmente Este Saber Elegir Correctamente Ahora Todo es bueno ¿Era bueno esto? Pues si era bueno Pero elegí esto Bueno Ok También fue bueno Pero ya aprendí ¿No? La vida Es aprender Es caerse Y levantarse Eso lo sabemos Tú y yo De toda la vida Y lo saben La gente Que está ahí Viéndonos Los chavos Tienen que aprender Esos papás Se han caído Cuarenta veces Y cuarenta veces Se han tenido Que levantar ¿No es cierto? Así es hermano Así es De verdad Es encantador Recibir Mucho De tu aprendizaje ¿Qué nos estás viendo? Te invitamos De verdad Uno A que compartas Este video En que tal Vuelvelo a reproducir Saca tus anotaciones De verdad Hoy nuestro buen amigo Nando Esteban Nos acaba de hacer Un gran regalo Lo agradecemos Enormemente Próximas funciones Antes de cerrar Próximas funciones Presentaciones Cursos Antes déjame decir Porque ya me recordó Muy bien Ya me recordó Excelente Silencio cómplice Silencio cómplice De La Rosa de Guadalupe Acaba de salir Pero si tú Te metes a YouTube Y llamas ese capítulo Lo ves Y vas a aprender También una gran cosa Que hay ahí En ese mensaje Y además Pues una gran actuación Que se aventó mi hijo No es porque sea mi hijo Pero lo hizo Muy bien Muy bien Nando Nando Junior Muy bien hecho Talento mexicano Exactamente Bien hecho Bien hecho Oye Y entonces Este Estoy en teatro Con Odín Dupeirón Pero Odín tiene muchas obras Ok Entonces de repente Para un poquito Porque estuvimos haciendo giras Y esto con Lucas 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 es la obra Donde yo estoy Con él Y otros compañeros Entonces paró Ahorita un ratito Y retomamos En un par de meses Si En un par de meses Retomamos Y vamos a seguir Haciendo giras Y presentándonos También en México Lucas es una obra Extraordinaria Es un gran mensaje De que sabemos Del amor Ok Entonces la verdad Cuando vean Anunciada Lucas En México O donde estés tú Si la ves anunciada En tu ciudad Por favor Vayan a verla Porque es maravillosa Yo tengo un papel Precioso ahí Un papel muy Muy bonito Pero la obra es Aleccionadora Del uno al cien Wow Ok Wow Ya saben Lucas Te prometo Que yo voy a andar ahí La próxima vez Que anden por aquí Venga No Y tú tienes también Que estar por ahí En cualquier ciudad Donde veas Que se está presentando Acércate Aprendes Consumes mexicano Pero sobre todo Honor a quien honor merece Debemos de seguir Y consumir Talento mexicano Talento del bueno Talento del bueno Por favor Claro De esos talentos Pinchurrientos Que ya nada más Están enseñando Que ya ni talento es No es que sí Talento Pues sí Así habla No entonces Ya sabes quién habla Sí, sí, sí Así que no sigas ese talento Sigue aquí Ah, aquí está apareciendo El El capítulo De silencio cómplice Para dar like Mira, qué padre Gracias ingeniero Que lo puso ahí Qué buena onda Sigue el talento mexicano De verdad ¿Alguna otra presentación Que estás haciendo Con tus personajes hermano? Esos personajes Están grandiosos Mira, desde la pandemia Paré el show Sí, es cierto Entonces Me han ofrecido Algunas cosillas Que no me No me convencen Las condiciones Que te dan Ahora los lugares Entonces tengo que Estudiar bien Qué quiero Por ahí hay un cuate Que me dice Voy a abrir un lugar Y ahí te vienes Para hacer el show Estoy estudiando La posibilidad Mientras Pues pueden ver En mis redes Todo lo que he hecho De show De personajes De tele De cine De teatro En fin Nando Estebané Como dije En todas Aparezco como tal Aquí aparece Tengo un programa Los lunes Ahora En Guau TV Se llama una plataforma Ok Que me invitó Una señora a participar Por supuesto De nuestro buen amigo Alejandro Ruiz Exactamente Saludos De Alejandro Ruiz Antes se llamaba Aztele Ahora se llama Guau TV Y ahí estoy Con Sandrini Es una señora Que conocí Hace Un tiempo también Haciendo el programa Con Cadena Internacional Televisión Que estuve ocho años Y luego Pues ya ahorita Ya estoy haciéndolo En otro lado Ok Entonces entre doblaje Haciendo el programita Con las cosas De teatro Y eso que ahí vienen Ahí voy Haciendo Y como siempre A mil Escriban mucho Lo que dijiste Hace rato Apunten Todas las ideas Eso es Muy bueno Es buenísimo ¿No? Entonces Este Porque Cuando las piensas Dices Ay que chingón Pero luego se te olvidan Y no sabes que hacer Entonces apunta Apunta Porque cuando tomas el papel Dices Claro Ya se me estaba olvidando Que quiero Emprender Por aquí ¿No? Así es Entonces quiero escribir Una obra de teatro Para Nando Junior Y para mí Ok Este Que quizás lo hagamos Primero en formato breve O teatro en corto Lo que sea Y este Y luego Quizás hagamos Alguna otra cosa Muy bien Pero siempre estoy Iniciando Cosas Tengo un programa De televisión Un piloto Que hice Así más grande Que estoy tratando De vender Estoy tratando de vender La segunda parte De más allá de la luz Ok Ya sea en cine O hacer una serie Televisión O hacer Digo una serie Que claro Finalmente las acabas Viendo en tele Pero también podría ser Un formato De un programa Unitario de televisión Con la vida De René May Ok Entonces Ando En la búsqueda Brother Siempre Muy bien Pues Estoy seguro Que Que Una persona De tanto crecimiento De tanta luz Y Y de corazón Tan humano Y tan humilde De verdad Cuando pide Diosito Se lo acerca Y Alcanza También Por sus propios medios Evidentemente Me encantaría Decirte Y Anunciarles Nuestro espacio Si deseas En algo Que te pueda servir Muchas gracias Claro que si Acabamos de inaugurar El centro cultural Y de negocios Casa Ligoreana Buenísimo Aquí en la colonia Campestre Churbusco En la alcaldía Coyoacán Muy bien Si también De algo Te sirve Y en algo Para ayudar Por supuesto Ahí podríamos hacer La obra Esta que quiero Es un espacio Muy óptimo Y de verdad Que Hoy por hoy Cultura Arte Educación Y valores Es algo Que debemos Promover A más No poder Y te agradecemos Enormemente Que seas alguien No hombre Gracias a ti Gracias a todos Por esta invitación Y Esperemos que De algo haya servido Y que toquemos Corazones Amén Yo estoy seguro Que así será Así es A ti que nos estás viendo De aquel lado Antes de que nos vayamos De verdad Última invitación Comparte Comparte este video Etiqueta a tus amigos Diles Que hoy Hoy tuvimos Con nosotros A un grande A un talento 100% Mexicano Pero sobre todo Un profesional De muchos años De mucho aprendizaje Y de mucho Crecimiento Síguenos por favor Aquí en las redes sociales Te invitamos A que compartas A que no te pierdas Cada uno de los Diferentes programas Que tenemos aquí Para ti Y de verdad Con el corazón En la mano Y con mi admiración Siempre hacia ti hermano Muchísimas gracias Y ya no soy Julio Regalado Pero mañana Todo el tomate Bola 40% De descuento Para que aprovechen Que de una vez vayan Hermano De verdad Mil mil gracias Y a ti que nos ves Gracias Por ser Alguien que busca Siempre Crecimiento Deseo Deseo que tu lunes Haya sido grandioso Deseo que tus aprendizajes Hayan sido óptimos Y que tu crecimiento De hoy en adelante Se ha ilimitado Si piensas en algo Si lo crees Si lo vibras Pero sobre todo Si pones a trabajar Tus manos Tus neuronas Y todo de ti Estamos seguros Que los vas a alcanzar Yo Yo soy Carlos Fajardo Director de Mexicano en TV Y titular de este Tu programa En negocios Te ves Porque en todo Lo que haces Si tu así lo deseas Si te pones buzo Entre negocios Te ves Hermano El es Nando Estebané Gracias amigo Gracias Carlitos Gracias Siempre La paso muy bien contigo Gracias Gracias hermano Dios Nos vemos en la que sigue Bye 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 Chau